Bienvenidos a Innovaland 3D, bienvenidos a vuestro canal de impresión 3D. Hoy vamos a hacer el desempaquetado de estos dos nuevos productos de Elego. Por un lado tenemos la impresora de resina Elego Mars 3 con pantalla 4K y por otro lado tenemos la estación de limpieza y curado Mercury X. Así que sin más explicaciones, ¡adelante vídeo! Vale, vamos a comenzar abriendo la impresora de resina. A ver cómo viene. Vale, bueno, por lo menos parece que viene bien protegida. Aquí la empezamos a ver. Viene con su manual. Vemos por aquí. Bueno, pues explicando cada parte. Y aquí tenemos... A ver si la puedo sacar, que yo soy un poco... Antes de sacarla, que estoy muy impaciente. Aquí vamos a ver qué nos viene. Bueno, pues las herramientas. La fuente de alimentación. Filtros para filtrar la resina. Guantes. Y ahora sí que sí vamos a sacar la impresora de resina. Bueno, a ver, voy a apartar la caja. El área de impresión es igual que los anteriores modelos. Vale, acordaros siempre que tenéis que quitar el protector. Tanto de aquí como este de aquí. La cubeta donde echamos la resina... Bueno, todo el borde, todo el área que lo bordea, es de metal. Acordaros que siempre hay un máximo, que no hay que echar resina pasado ese máximo. Y luego, para la comprobación del FEP, acordaros que tiene que sonar como un tambor. La pantalla es táctil. Como hicieron ya en el modelo anterior, el USB lo han vuelto a poner en la parte delantera. Y la novedad en este modelo es que el botón también lo han traído para la parte delantera. Y la gran novedad de esta impresora de resina es que la pantalla es monocromática 4K. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A diferencia del anterior modelo, aquí tenemos una estación que sería de curado y aparte tendríamos otra que sería la de limpieza. Es mucho más práctica que la anterior, ya que tenemos la base, ponemos el recipiente encima, no hay ni que ajustar ni nada, entra perfectamente. Y en la estación de curado, como podéis observar, en esta ocasión contamos con dos leds a cada lado, pero otro por abajo, con lo cual vamos a tener mucha más potencia. Y seguimos contando con la plataforma giratoria. Además, tienen aquí, no sé si se va a poder apreciar muy bien a través de la cámara, como tiene unos punticos, y esto lo que va a hacer es que la pieza no deslice. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. En un segundo vídeo haremos un análisis más en profundidad sobre estas tres máquinas y lo que siempre decimos, suscribiros, darle like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!